Amor Amor, cuando tú sientas amor Verás, por rosa los colores Habrá miel en todos los sabores Y amor en todo lo que es amor Amor es el milagro de la vida La única magnífica emoción Amor es lo que siento yo en el alma Mi pena de ansiedad Mi corazón Amor Dios te profetzo Tren amada Piánate de mí Dame tu amor 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 es el milagro de la vida Amor Amor es el milagro de la vida Amor es el milagro de la vida Amor es el milagro de la vida